Música Se prepara el cloroformo para cuerpos ya sin vidas La salida es la mentira para aquel que aún camina sin sentido Y su motor es el odio que da fuerza al cuerpo pálido Y por dentro el sentimiento que envenena Y es que todo el mundo no salió de su capullo Por miedo a conocer lo desconocido Son como borregos que siguieron los murmullos De su líder ocultista que ofreció libre albedrío Solo tratan de juzgar personas con distintos rumbos Me pregunto acaso eso ayuda más de alguno Pues los dudos solo dañan mentes muy insanas Que crecieron en pobreza mental cada mañana Los actos enmarcados hoy definen tu persona No te burles de la muerte ya que esa no perdona Si buscas ese cambio y casi todo no funciona Solo cambia tu rutina hermano y manos a la obra Camino hacia el futuro pensando en el pasado Enfocado en el presente la historia que me ha marcado Los errores se han forjado de acero pero he logrado Todo lo que quiero y lo que quieras también tú podrás lograr Camino hacia el futuro pensando en el pasado Enfocado en el presente la historia que me ha marcado Los errores se han forjado de acero pero he logrado Todo lo que quiero y lo que quieras también tú podrás lograr Me siento liberado cuando intimo con mis letras Las cadenas que me atan no se tratan de una germa Tratan de una verdad que me mata y que me frena Mis fantasmas no me dejan no se alejan de mi puerta Cierra, cierra me dice mi cabeza Espera, espera recita mi conciencia Y es que date cuenta que allá afuera hay mucho morbo Tan pero tan gordo como buris de una porno Hay canciones que no aportan nada al sentimiento Si claro lo olvidaba solo la lujuria del sexo Crees que soy vulgar pues tú sabes que no miento Mi mano si es vulgar dándote la y tan descarada Te saca el dedo y no lo creo cuando dicen soy mejor Te acompaña en los complejos del día anterior Tu mente sufre de anorexia en esto Cada vez que me ves men como tus defectos Camino hacia el futuro pensando en el pasado Enfocado en el presente la historia que me ha marcado Los errores se han forjado de acero pero he logrado Todo lo que quiero y lo que quieras también tú podrás lograr Camino hacia el futuro pensando en el pasado Enfocado en el presente la historia que me ha marcado Los errores se han forjado de acero pero he logrado Todo lo que quiero y lo que quieras también tú podrás lograrlo Rapses, Rapses MC Narry Contra B Studios Records Camino hacia el futuro Rapses, 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 Rapses Gracias.